El documental Las últimas horas de Mario Biondo está suponiendo una auténtica revolución. Santina, madre de Mario Biondo, ha participado en él junto al resto de su familia. Sin embargo, tras conocer que el ex-manager de Raquel Sánchez Silva estaba detrás del proyecto, Santina ha emitido un comunicado cargando contra la productora, ya que ella nunca fue conocedora de esto. A la italiana no le ha temblado el pulso a la hora de afirmar que se siente usada. Santina ha dejado clara su postura con respecto a la producción de Netflix, y ha querido desmarcarse por completo de él. El estreno del documental está dando mucho de qué hablar. Ahora que finalmente ya ha visto la luz, se han conocido datos que hasta el momento no se conocían. Uno de los productores del proyecto es el ex-manager de Raquel Sánchez Silva. Tal y como adelantaba a Óscar Tarruella, criminólogo y una persona muy cercana a la familia de Mario Biondo, ese dato se les ocultó en todo momento durante la grabación. El criminólogo sentenciaba a Netflix a través de su canal de YouTube por no haber sido transparentes desde un primer momento. Ahora ha sido Santina quien ha dado un golpe en la mesa y ha lanzado un comunicado donde exprese su rechazo absoluto. Es muy difícil para una madre perder un hijo, pero es aún más difícil sentirse usada por quien se aprovecha de tu dolor, comienza explicando en el vídeo. Santina ha querido dejar claro que ella nunca fue conocedora de quién estaba realmente detrás de la producción del documental de la muerte de Mario. Cuando acepté poner al descubierto mis sentimientos para hablar de mi hijo y de su muerte, nunca hubiera esperado que detrás de esto estaba el ex-representante de Raquel, la viuda de mi hijo, aseguraba. Según ha contado, la madre de Mario Biondo no podía esperar que fuese a ser engañada de esta manera por la productora. Me ha engañado de una manera disimulada. No sé cómo será el documental, aunque me lo puedo imaginar. Pero estoy segura de que me hará daño y nadie tiene derecho a hacerme esto, revelaba. La familia Biondo intentó frenar la emisión con un burofax que hicieron llegar a Netflix, donde advertían las consecuencias legales que podían tener si lo emitían. La denuncia de la familia Biondo era clara. Se les había ocultado mucha información sobre el contenido. Además, sacar el tema del juego erótico, que supuestamente llevó a la muerte a Mario, fue el colmo para la familia, ya que nunca estuvieron de acuerdo con dicha teoría. De nuevo, el foco está colocado sobre Raquel Sánchez Silva. Aunque desde que se anunció el documental, la presentadora no se ha pronunciado al respecto. Ni siquiera las nuevas acusaciones de Santín hacia ella han logrado que Raquel rompa su silencio. La periodista lleva más de cinco días sin publicar nada en redes sociales. Su último post hacía referencia a que ya estaba de vacaciones, por lo que Raquel habrá optado por unos días de la desconexión con los suyos y a esperar a que amaine la tormenta mediática.